El día de hoy iniciamos una serie de acercamientos con la comunidad, con los líderes y por supuesto con todo el talento humano del sector para empezar a socializar lo que es la estrategia de atención primaria social, lo que es el nuevo modelo de atención en salud para Bogotá e iniciamos en nuestra zona rural, acá en Sumapaz, estamos en Nazaret, en nuestro centro de salud de Nazaret con todo este maravilloso talento humano que atiende una población importantísima en el sur de la ciudad netamente rural, desde aquí estamos analizando paso a paso cuáles son esas atenciones que requiere el usuario para que desde el bienestar, desde todas las atenciones sociales puedan empezar a tener una mejor experiencia en salud y por supuesto cuando ingresan ya a nuestras atenciones en salud puedan obtener la mejor tecnología, la mejor atención con humanismo y que inician una ruta en todo el sector salud para sus atenciones. Estuvimos en el parque Chaquén, donde vimos una alternativa de atención primaria social para hacer estrategias de salud mental basados en la naturaleza. Estuvimos en un proyecto maravilloso que tenemos que reconstruir, que es la ecoterapia, donde también rodeado de la naturaleza podemos tener efectos positivos en la salud mental de nuestros pacientes. Aquí va a iniciar la atención primaria social, con esta población, con este talento humano iniciaremos ese proceso que mejorará la experiencia en salud de todos los bogotanos. Gracias a todo el talento humano por todas las experiencias que nos enseñaron el día de hoy, por la calidad humana y por todo el servicio que le prestan a la ciudad y a esta zona tan importante. ¡Gracias!